PAPLI MON AMUR NI ESTOY FUERA NI ESTOY DENTRO FLOTANDO POR ENCIMA DE MI CUERPO ANADAS TRUAL TRAVEL ESCLAVO POR MIL EUROS Héroes del silencio, pelotudos La yugo plástica de Kukuk La sonrisa del verdugo, el loco Murdoch Cuando escupo, otro mundo A lo perruno, Juan Profundo You know, me paso el fuego, exprimo el jugo Chapo la boca al que dudo, le doy duro Lejos de lujo, ojos de brujo Una vida de silencio y soledad cartujo Un antibalas bajo el cujo Lo bueno de caer es que resurjo Lo malo ya no sé ni por qué lucho He visto a muchos Querer comerse el mundo Cuando ya la hora la verdad quedarse Papi Mon Amun Un tambor y dos balas Una para ti, otra por si fallas En tu danca, nunca será el palas Nunca sonaré, Cristo Wallace ¿Dónde estabas? Cuando venían maldadas Cuando más necesitaba Do the knowledge Jugando a cartas Viendo la vasca en bata Es lo que huele cuando pasa por Miranda Hijas de Júpiter en la mirada Baila desnuda Nanga Parva Papi Mon Amun Nanga Parva Papi Mon Amun Nanga Parva Papi Mon Amun Jezor de la guerra Jezui de retur Papi Mon Amun Jezor de la guerra Jezui de retur Papi Mon Amun Jezor de la guerra Jezui de retur Vávli mon amor Vávli mon amor Vávli mon amor Vávli mon amor